Vamos a entregarles una bonita historia de amor para toda mi gente hermosa Allí en Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Illinois, Manhattan, State of Nylon, el Condado de Orange Y bueno, ¿cómo se llama el otro? ¿Achocopa? Vamos a reírse con la última y nos vemos la próxima, se llama Una Bonita Historia de Amor ¿Cómo te recuerdo? Una Bonita Historia de Amor ¡Vámosela! ¡Qué bonito bajo! ¡Fue, fue, fue! ¡Sobroso! Una Bonita Historia de Amor Con el Grupo ¡Con quién! El, 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 papi, papi, chum Oye, nomás, qué bonita rola, ¿eh? Una Bonita Historia De mucho, pero mucho amor Ese tema se lo dedicamos a todos los enamorados El que se enamora pierde ¡Ay, güey! ¿Cómo dices? Siempre un garucet Siempre un papi chulo ¡Chulo! ¡Chulo, desgraciado! ¡El, el, 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 el papi, papi chulo! Siempre chulo, ¿eh? Por naturaleza Como dices Andale Esta rola está en Nueva York Hoy nos acompaña el grupo Los Cubilas Comido al poblado, expresión solidaria Y mi carnalito Chavita Para Taquería Los Asaditos Años y años jugando de amor Y yo tan tonto entregué el corazón Saludos a mi carnalito Anthony Salazar Y su ritmo incomparable Papi chulo de corazón Anthony Salazar Y su ritmo incomparable ¡Bien! Tantas historias quedaron pendientes entre usted y yo Tanto quisimos y tanto vivimos, luchamos ¡Evanina Rola! Así se baila, así se goza Mundo Sonidero Expresión Sonidera TV Gente de Tlaxcalina La be-be-be-be-be Pero que bella El papi papichu Con la voz de ardilla Juan Zona Que bonita Rola para los buenos amigos ahora Expresión Sonidera Un saludo para Taquerrita Ándale Pa' mi compadre, champiñón, el enamorado Rompecorazones Ajá Siempre, 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 siempre Chulo, chulo, el desgraciado El, 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 el papi, papi chulo Con carita que Carita que El, el, el papi, papi chulo Carita chula Sabrosos Bailamos Alemanita, ingeniero Una linda historia de amor Este saludo esencial por el sonido de la leyenda Pepe Torretera, lleno de bañor Hacia Chicago, Linoise La gran manzana Sonido de la gaita Mi canalito Luisito de las cumbias sabrosas No quedan El rey de la nieve No quedan El papi del yogur Sabrosos Dale Siempre, 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 siempre Sonido carrusero Chulo, desgraciado Ajá Para Tania Carrera Mi chamaca El Inge Rodri Donathan en el cielo Mi chamaco lindo Sonido cari Se va La, 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 la Lidia Panzola Tantas historias Que bonita rola Que bonita se oye Tanto quisimos y tanto vivimos Luchamos los dos ¡Órale! Producciones Juanpa La gente de Glaciana Y Producciones Juanpa Con amor de Papi Chuli Producciones Juanpa Tantas historias Quedaron pendientes Entre usted y yo Para la guapa Marichuy ¡Órale! Luchamos los dos La gente de Cholula Luis Eijavos Ya se va a tener Una historia de amor Con mucho Pero mucho amor El 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 Papi Papi Chuli Dale bonito Estreñido La tirón De Pango Y el Pequeño Dilan Mi carnalito Raimundo Acosta X Record ¡Ajá! Sonideros En Coración Cargo La Cocona José Luis Sonido Maxi Mi carnalito Cristian Toda la gente Desde la Siala De ese lado ¡Ajá! Familia Carrera Terminó Vida y ¡Órale! Sonido La Roca Un saludo Para que no se queje Le mando su saludo Sonido La Roca Hoy ya no hay Una ilusión Una historia de amor No queda nada Con mucho amor El fantástico sonido caricia El fantástico sonido caricia Tanto que hicimos Tanto que hicimos Y tanto vivimos Para la web Dexmo Y para mi canalito Marcel Marcel Pérez En admisión Alquiladora Katy Henry Los Reyes ¡Gracia cabrera! ¡Wi-Wi-Wi-Wi-Chonorma! ¡Ajá! Se va Una historia De amor Con ríe 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 Con ríeo Con ríeo Con ríeo Con ríeo Con ríeo Una historia Carrusel de las Américas Con ríeo Con ríeo Gracias.